Bienvenidos al mejor canal informativo Noticias al Día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Fiscalía anuncia que reprogramará citación de Rómulo Calvo. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De mano muchas gracias y vamos en viaje con toda esta información. El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó este miércoles que la Comisión de Fiscales de la Paz evaluará una nueva fecha y hora para que el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, preste sus declaraciones por la denuncia en su contra por los supuestos delitos de instigación pública de sedición y conspiración y lo que ha pasado contra la libertad de trabajar que habría cometido durante el paro multisectoral de nueve días. La Comisión de Fiscales ha llevado adelante las citaciones al señor Rómulo Calvo, quien ha presentado un justificativo de no poder prestar sus declaraciones en la Fiscalía Departamental de la Paz. Por ello, será la Fiscalía de la Paz la que evalúe señalar nuevo día y hora para que preste su declaración informativa, dijo Lanchipa en conferencia de prensa. Agregó que la Fiscalía Departamental de la Paz anunció una reprogramación de todo el rol de las citaciones lo más antes posible antes que se inicie la vacación en el órgano judicial. La Fiscalía admitió la denuncia contra el dirigente cívico cruceño por el paro de nueve días que impulsó entre el 8 y el 16 de noviembre en contra de la Ley de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. La ley fue abrogada por el gobierno. Calvo y los dirigentes cívicos denunciaron que la denuncia es parte de la persecución política del MAS contra opositores. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones, recuerden dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias y eso es Noticias al Día. La Caja Petrolera de Salud aclaró que la destitución de su funcionario, Romulo Calvo, a su vez presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, es netamente administrativa y que la revisión de su caso data desde el mes de abril, cuando la entidad dispuso el seguimiento a la asistencia de su personal. Y para no entorpecer el manejo tanto técnico y legal, que lo estamos haciendo trámite la ASUS, trámite el Ministerio y trámite la Caja Petrolera, que ellos, tanto la parte de la Caja Petrolera como ellos, tienen el derecho de demostrar que si es cierto o no es cierto, todo lo que nosotros estamos presentando. La defensa de Calvo adelantó que este continuará en sus funciones, mientras se resuelva una impugnación contra su destitución. El diputado Hinojosa pidió al Ministerio Público seriedad en el proceso contra Calvo, al momento de anticipar que realizará un seguimiento minucioso sobre el tema. Esperamos que el Ministerio Público tome nuevamente este caso, pero con seriedad. Yo, como diputado que he denunciado, voy a hacer seguimiento a este caso dentro de mis atribuciones. Se tiene que llegar a su declaración de que no puede ser que algunos del Ministerio Público estén buscando excusas para no pueda declarar. El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz ratificó que se cumple un paro en el sector de salud en este departamento como medida de protesta por la destitución del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo. No hay ningún despido, no tenemos miedo. Somos mandiles blancos, siempre hemos estado al frente y lo vamos a seguir porque tenemos el apoyo de la población en general y no solamente del sector salud. El dirigente cruceño tiene que enfrentar a la justicia. Hoy se tenía previsto la declaración de Rómulo Calvo en La Paz. Sin embargo, Calvo indicó que a La Paz únicamente enviará a uno de sus abogados para que solicite una reprogramación a su citación. Muy bien, 10 de la noche con 55 minutos. Estamos nosotros con Jorge Valda, quien es el abogado de Rómulo Calvo. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Leonel, buenas noches y saludos a toda tu teleaudiencia. Gracias por darnos estos minutos. ¿Escuchaba el final de la nota que decía que van a esperar una reprogramación de esta situación? ¿Es así? En realidad no es así. En un proceso iniciado en la ciudad de La Paz por delitos de sedición, conspiración, por el paro llevado adelante en la ciudad de Santa Cruz, se habría instaurado esta causa a denuncia de un comité impulsor de la justicia de la ciudad del Alto, que presentó primero su denuncia en el Alto, se la rechaza, luego la presenta en la ciudad de La Paz. Lo que nosotros hemos exigido a través de una excepción de incompetencia es que se remitan obrados a la autoridad llamada por ley, que es el juez natural, que territorialmente tiene la competencia para resolver una cuestión de semejante naturaleza, que es la ciudad o el departamento de Santa Cruz, más allá de sostener que no se puede criminalizar el derecho a la protesta, porque lo único que hizo Rómulo Calvo fue canalizar la demanda de todo un pueblo exigiendo la abrogación de una ley inconstitucional. Se ha hablado, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Le habla Héctor Uriarte. Se ha hablado de, entre otras cosas, por ejemplo, atentados contra la salud pública, la fiscalía ha presentado igual una serie de denuncias al respecto, y cuáles han sido los antecedentes por los que se le estaría iniciando todo este proceso y, obviamente, llamando a declarar. Ahora, se posterga la fecha. ¿Qué dice su defendido al respecto de todo lo que está pasando? Héctor, un placer. En realidad no se ha postergado la fecha. Lo que la fiscalía ha determinado es suspender la investigación en la ciudad de La Paz. Entretanto, la autoridad jurisdiccional resuelva la excepción de incompetencia planteada, es decir, remitir obrados al juez natural, tal como corresponde. Respecto a los procesos y al motivo por los cuales se han iniciado, te corrijo, estimado Héctor, no ha sido la fiscalía que ha iniciado estas causas de oficio, han sido los diputados Rolando Cuellar, Hernán Hinojosa, Elizabeth Morales, quienes han presentado denuncias, no solamente pendientes a criminalizar el ejercicio de un derecho, que es el derecho a la reivindicación, el derecho a la protesta, que está previsto no solamente en la constitución política del Estado, sino también en convenios y tratados internacionales. Y en la nota también veíamos lo que ocurría con su fuente laboral, es el resultado de una persecución política. Bueno, ¿qué es lo que sigue ahora, doctor Balda? ¿Qué es lo que sigue ahora con relación a la defensa que va a asumir usted justamente para el doctor Rómulo Carbo? Hay 11 procesos por los cuales lo han notificado, son 6 o 7 los que están ya en curso, ¿no es cierto? Uno de ellos justamente el de La Paz. ¿Qué es lo que sigue ahora? Muy buenas noches, querida Miriam. Efectivamente vamos a someternos, vamos a acatar toda determinación que la ley y la justicia determine. Pero lo que no vamos a coestar y lo que no vamos a permitir es una persecución política arbitraria de, por ejemplo, permitir que por hechos que se han dado en Santa Cruz, porque el paro no se ha dado en La Paz ni un solo día, pretendan llevar y convertir la sede de gobierno nuevamente en una prisión de toda Bolivia. Ese extremo y basándose en decretos supremos que están muy por debajo de la ley, es algo que no vamos a consentir y que lógicamente tampoco vamos a coestar. En todos los demás procesos hemos acreditado, tal como escuchábamos, por ejemplo, en el caso del diputado Hernán Hinojosa, denunció al presidente del Comité de Santa Cruz, el doctor Rómulo Calvo, por delitos abrogados por la ley 1390, ley que hace menos de 90 días el mismo diputado firmó, aprobó y la misma ya se encuentra en vigencia y denuncia precisamente por hechos que ya están fuera del marco jurídico. Este tipo de componentes y arbitrariedades que la fiscalía en determinado momento está permitiendo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.